Buenas tardes, al parecer los empleados administrativos de Roblox volverán de las vacaciones durante el transcurso de esta semana, por lo que los primeros cambios de 2022 estarán por llegar en breve. También, al parecer la experiencia de Ralph Lauren está en privado. Seguramente estarán testeando todo para lanzar el nuevo ítem. Los mantendremos al tanto de más información. Lamentamos informar que Ralph Lauren cierra sus puertas para siempre. No habrá ningún ítem futuro de este evento. El día de hoy en Hale Break, los vehículos de Classic y de Airtail serán removidos el 7 de enero de 2022. Los que dispongan de estos autos, lo tendrán de forma exclusiva y jamás se lo removerá. El usuario Igotica ha publicado en el DevForum, que los fotogramas por segundo en Roblox disminuyen considerablemente, al momento de utilizar el chat de voz de Roblox. Los parámetros utilizando programas de monitoreo de FPS notan una normalidad. Hemos llegado al final del programa gracias por acompañarnos este día, a las 11 nos vemos con más información. Brocaven Fortitude Los scoleticos Gracias por ver el video.